En apariencia es una familia normal, papá, mamá y dos niños. Es la avenida de La Luz, colonia El Refugio, aquí en León. El papá saca algo del pantalón con su mano derecha y se va sobre la cerradura del sedán blanco. Uno, dos, tres segundos. Lo abre, la deja emparejada y sale de cuadro. Pero regresa ya solo con la niña. Ella se queda en la puerta, normal. Mira hacia los lados, mientras que el papá maniobra los cables de el switch. Dieciocho segundos, lo echa a andar, se va. Para recuperarlo y evitar que lo involucren en algún ilícito, ya se presentó una denuncia. Y es que este sujeto no solo se robó este carro, también le está robando la inocencia a los dos pequeños. Lo reconoces. Santiago Espinoza, Figueroa, Azteca Noticias.